El gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones a Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de la República de Nicaragua, y Paul Oquis, asesore políticas públicas del presidente Ortega. Asimismo, a la Caja Rural Nacional Caruna, de conformidad a la orden ejecutiva vinculada al bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación de Nicaragua. Estados Unidos asegura que estas personas y esta entidad particular apoya y beneficia las actividades corruptas y represivas del gobierno de Ortega en nuestro país. En la notificación oficial, Estados Unidos señala que la designación de hoy para Guido Ochoa fomenta la rendición de cuentas del gobierno de Ortega y de los que estén intentando promover sus atrocidades. En el caso de la designación de Caruna, elimina otra herramienta de financiamiento del régimen. Estados Unidos detalla que Guido, como fiscal general de la República, ayudó a formar a un grupo de fiscales que trabajaron con la policía nicaragüense para fabricar casos contra presos políticos. Además, Guido creó una unidad especializada que se dedicó en los últimos dos años a presentar acusaciones contra manifestantes pacíficos. Es quien formula las acusaciones en contra de los autoconvocados sin pruebas. Son las personas que están en sala señalando a inocentes. Evidentemente son parte fundamental en lo que es la represión, en lo que es la violación de derechos humanos, en contra de cada uno de los autoconvocados. Miramos profesionales con falta de objetividad, miramos profesionales que no cumplen con lo mandatado en la ley orgánica del Ministerio Público. Evidentemente, esta sanción es una prueba más de que todas las personas que están siendo colaboradoras, por así decirlo, de la violación de derechos humanos, en su momento van a tener su castigo. En el caso de Paul Ockis, quien es el secretario de la presidencia de Daniel Ortega, juega un rol central en el encubrimiento y justificación de los crímenes y violaciones de derechos humanos de Nicaragua. Detallan que el Banco Caruna, además de ser una cooperativa de ahorro y crédito, ayudó al gobierno de Ortega a canalizar los ingresos de los acuerdos petroleros en condiciones concesionarias con Venezuela para usarlas como recursos y pagar su red de sobornos. Estados Unidos señala que los funcionarios del gobierno de Ortega, entre ellos, los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, aprovechan la falta de supervisión sobre Caruna para ocultar sus malavidas ganancias. El gobierno del presidente Donald Trump aseguró que continuará tomando medidas necesarias para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al gobierno de Ortega a que cese la represión, respete los derechos humanos y permita que se den las condiciones para realizar elecciones libres y justas que restablezcan la democracia en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.